Vamos a iniciar la sesión repitiendo todos con el micrófono en silenciado la invocación que conocemos de la señora Aniveza. Por supuesto, los que quieran, no es obligatorio. Estamos haciéndolo para iniciar e inspirar este trabajo. Les voy a pedir que lo repitan después de que yo lo mencione. Por favor, cierren sus ojos unos segundos. Y repitamos lo siguiente. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa por lo tanto que es uno con todo lo demás. Bien, gracias. Bienvenidos todos. Déjeme, voy a compartir una presentación. Para que iniciemos esta conferencia entre Magali y Polanco. y yo vamos a llevar los dos este trabajo. Quisiera antes anticipar que la conferencia estaba programada para que se presentara Ángel Storra, un burón, que es la secretaria general de la sección española. Pero nos pidió de favor que le ayudáramos, que estaba totalmente copada de muchísimo trabajo y tuvimos que, vamos a decir, postergar la conferencia de ella. No está suspendida, está, bueno, está suspendida, pero postergada, no cancelada. Entonces, la vamos a reprogramar. Entonces, tanto Magali como yo, pues, asumimos que queríamos compartir con ustedes esta conferencia con el título que están viendo, Los primeros pasos del buscador en su desarrollo espiritual. La idea básica de esta conferencia es que hay mucha inquietud y mucha necesidad de mucha gente. Les digo porque yo recibo constantemente mensajes y peticiones de, vamos a decirlo así, de asesoría, de consulta, si podemos llamarlo así, para darle ciertos tips o cierta retroalimentación a las personas sobre el tema, debido quizá a la misma situación que se está viviendo. Está provocando en muchos ese despertar. Entonces, el tema lo pensamos tanto Magali como yo y decidimos tocarlo básicamente en las experiencias que ambos hemos tenido, desde que hemos, pues se puede decir, iniciado este camino personal en nuestros propios campos y nuestras propias dificultades y experiencias. Entonces, vamos a ir alternando, comentando el trabajo que hemos estado haciendo y los puntos básicos e importantes que deberíamos considerar todo estudiante en un momento dado, amén de lo que ya hemos tocado, yo como tocamos en la conferencia que se dio en la Magna Escuela de Sabiduría sobre el refugio en el corazón. Esto es como una prolongación de esa conferencia. Bien, ¿Quieres comentar algo, Magali? Bueno, darle las gracias a todos los valientes que hoy se encuentran aquí presentes con nosotros y decirles que este es un trabajo de entusiasmo. Es increíble cuando uno entra en este trabajo y puede sentir la alegría enormemente internamente. Y vamos a ir hablando y esperemos que sea de su agrado nuestra conversación, nuestras opiniones, nuestros puntos de vista. Gracias. Yo he querido incluir este diagrama, muchos ya lo conocen, es un diagrama muy antiguo que utilizaba yo en las épocas ya desde que se presentaban las, vamos a decirlo así, usaba yo las transparencias, ¿se acuerdan? Los acetatos de esos micas de plástico donde venía la foto y se proyectaba con un aparato sobre una placa. Esta la guardé porque me pareció que nos daba cierta orientación muy general al iniciar un tema como el que vamos a ver hoy. Porque ustedes se preguntarán, ¿por qué iniciar este proceso, este trabajo interno? De acuerdo a la enseñanza oculta, sobre todo a la doctrina secreta, esto viene en la doctrina secreta, sobre todo en el primer tomo, nos dice la enseñanza que en el origen de aquello, de aquello que le llamamos la seidad, de aquello que no tiene nombre, el absoluto, hay muchos términos que se le dan, en la caba le dan el término de Einsoft, etc. Emanó toda una serie de fuerzas que se compusieron lo que llamamos los tres logos. No entraré en ese detalle porque eso es más complejo. Pero de esos tres logos, o de esas tres energías originales, la Trinidad famosa, emanaron unas mónadas, o vamos a decirlo así, centros de energía espiritual, que eran las que cada uno de nosotros llevamos en nuestro corazón. E iniciaron un viaje de involución, que significa envolverse en la materia. Desde los mundos super espirituales, entraron en la materia, en el mundo finito, y se envolvieron primero en la etapa mineral, después pasaron a la vegetal, entraron después al animal a través de millones de años, y finalmente ahora están dentro de nosotros en la etapa humana. Todo este proceso, que se dice en un momento de esta forma, ha llevado a la raza humana a encontrarse en el estado actual de evolución. Por lo menos la gran parte de la raza humana que ahorita está encarnada, y que son los que estamos dando, girando alrededor de lo que sería después la rueda de la vida. Encarnar, nacer, ser niños, adultos, seguir con tener familias, enfrentar crisis. Pero la gran mayoría de nosotros no se atreve a seguir en el proceso, por ignorancia, porque no hay madurez todavía, que ese es uno de los temas que vamos a tratar hoy. Y preferimos acomodarnos, vamos a decir, a la inercia social, a lo que la sociedad dice que hay que hacer. Envejecemos, y te las aseguro, ya muy mayores, la mayoría no quiere saber nada de cambios. Y viene la muerte, pasamos a los estados post-morte, al astral, a la gestación, al de Bachán, y volvemos nuevamente y encarnamos. De acuerdo a la enseñanza oculta, hay reencarnación. Y ustedes y yo hemos estado girando en este círculo, que le llama el Buda, la rueda de la vida, hace miles, miles o quizás hasta millones de años, porque hemos encarnado desde la tercera raza, o desde las razas más primitivas, hasta llegar a la humanidad de la quinta raza. Esta es una especie de prisión, aunque aparentemente nosotros nos sentimos muy bien cada vez que encarnamos. Bueno, si nos toca la buena, porque cuando nos toque la difícil por el karma, pues esto se vuelve un sufrimiento inconmensurable para muchos. En algún momento decidimos enfrentar esa crisis, autoconocernos, confrontar nuestras partes oscuras, y vamos a decir, nos equilibramos. Del equilibrio pasamos a la experiencia de la muerte del ego viejo, que es la autorrealización de lo que también vamos a tratar hoy. Pues viene la etapa de la liberación, la etapa de superhumana, de la superhumana, ya estamos en la evolución, ya estamos regresando a la fuente, la angélica, si es que decidimos por una de las vías, y volvemos a la fuente, al padre, como le pueden llamar algunos. Este ciclo completo es de involución, envolverse, y aquí desenvolverse. ¿Por qué? Se dice en la tradición oculta que nos envolvemos porque somos conscientes en los mundos espirituales, pero inconscientes en los mundos materiales o finitos. Cuando regresamos somos autoconscientes, tanto de estos mundos finitos como de los espirituales. Si quieres comentar algo o seguimos, como tú me digas. No, está bien, voy a comentar algo. A veces se nos hace difícil pensar que salimos de un mundo mineral, que pasamos a un mundo vegetal, que después pasamos a un mundo animal, pero está registrado en nuestro organismo. Tenemos un laboratorio químico de sangre, y lo primero que nos dan son los niveles. Tiene el hierro en tanto, tiene el potasio en tanto, y entonces vamos viendo que hay una alianza entre nosotros y el mundo mineral. Después pasamos al vegetal, tenemos una serie de bacterias y así sucesivamente. Después vemos en el mundo animal, que después del cuarto mes de embarazo es que se puede definir cuándo un feto es de un humano o es de un animal, porque los cerebros más o menos se van creando similares. Y nos vamos dando cuenta de esas cosas, que hay un lazo de unión entre lo que fuimos y lo que somos ahora. Así es que espero que también nos vayamos dando cuenta cuando le hablemos de esa parte íntima que hay en nosotros, que a veces la desconocemos o esa parte espiritual, que a veces la desconocemos y creemos que es la personalidad, pero es la individualidad. Gracias, A. Esta declaración es muy importante. Dice, cuando el ego se siente atraído hacia su origen sagrado, hay una atracción equivalente por parte de la parte sagrada del yo superior, que así le llamamos, hacia su mismo ego. Esto nos lleva a darnos cuenta que no somos un ser solamente de carne, en emociones y mente. Esa sería la personalidad. Somos algo más que eso. Somos realmente lo que somos. Esto es una copia, un reflejo de lo que verdaderamente somos a nivel espiritual. A esto le llamamos en teosofía el cuaternario inferior, la personalidad. Y la parte superior espiritual es la triada divina, formada por la mente superior, el alma y el espíritu. Estos elementos, debido a que permanecen subjetivos, nos parecen, debido a la visión en la que hemos sido educados y al entorno materialista en que nos rodea, que no existe y que eso es algo inventado por las antiguas tradiciones o por las personas muy fantásticas, y que lo único real y verdadero es lo que toco con mis sentidos. Esa visión materialista nos ha traído a lo que tenemos ahorita, si se fijan. Analícenlo. Este es el éxito de la visión materialista. Ha tenido ciertos éxitos en el campo de la ciencia relativamente, pero aún esos éxitos los estamos usando para esa visión de ambición y de egoísmo desmesurado en que traemos a este pobre mundo como lo traemos, y tenemos los resultados ahorita que hemos provocado con nuestras sembrar todo ese tipo de dolor y sufrimiento. Sí, Magali. Ok, entonces, cuando decimos qué hace la personalidad, qué hace el yo superior. El yo superior nos va diciendo, nos va marcando el camino. La personalidad obedece o no obedece. Ahí está ese gran libre alberdeo. Pero el ego superior, ese yo con mayúscula que escribimos ahí, es el que nos dice, quiero estar en la búsqueda para llegar a casa. Ahora, la búsqueda del desarrollo espiritual se inicia correctamente cuando hay claridad, junto a un profundo interés por el bien de toda la humanidad. Y nos vamos a preguntar, ¿cuándo voy a descubrir esa parte espiritual en mí? Está ahí gritándote, condúceme a la búsqueda de la verdad para que te des cuenta que necesito llegar a casa. Para saber qué es la espiritualidad, debe existir en nosotros esa parte espiritual alerta. Esa parte espiritual debe estar en alerticidad, como decía Martín. Uno debe purificar su naturaleza de toda la materialidad. ¿Y cómo lo podemos hacer? Hay un paso sencillo que es vivir en las virtudes. Nadie te va a purificar. Eso tenlo seguro. Nadie te va a purificar. Solo tú. Tú eres el único que puedes convertirte en el diamante extraordinario. En esa joya que vive en ti. Tú puedes hacer de esta vida una oportunidad valiosa y saber enfrentar los retos que la vida te presenta. Tú puedes ser tu guerrero interno. Y recordar que el paso que diste esta mañana no cuenta. El que cuenta es el que vas a dar ahora. Y por eso la búsqueda es constante. Quiero conocer a mi yo superior. Eso debe ser la búsqueda constante de cada ser. Adelante, Isa. Este proceso se ha usado como analogía, como simbología, el sendero. Un camino. Es el camino que lleva al ser humano a desarrollar todo su potencial para convertirse en lo que es. No en este proyecto inacabado que somos la mayoría. Pensamos que estamos ya haciéndonos. Yo no digo que como personalidades podamos hacernos. Las habilidades que vamos desarrollando a través de la educación, el entrenamiento, los medios, la habilidad, mentales, etc. Pues nos hacen sentir que el éxito y la posición que adquirimos es el desarrollo verdadero de nosotros. Pues les puedo decir que sí, pero de la personalidad. Pero llegar a ser uno mismo en plenitud es otra cosa. Estamos hablando de lo que nosotros verdaderamente somos. Tenemos que tener claro que no somos esta personalidad. Esta es el traje secundario que utiliza el ser espiritual para manifestarse en los mundos materiales. requiere de este traje. Es como un traje. Es como si bajáramos al fondo del mar y necesitáramos un traje de buzo para poder respirar en el fondo. Este es el traje de buzo. Cuando termina el oxígeno que teníamos para estar abajo, o sea, cuando viene ya la vejez o un accidente, una enfermedad, necesitamos volver a nuestro lugar verdadero, de donde venimos. Entonces, ese sendero del que aquí se está indicando, es un sendero no tanto en el campo exterior, en el mundo material, sino un sendero que nos lleva nuevamente a retornar a la fuente de donde nosotros hemos emanado. normalmente la personalidad es una copia, mala copia de la parte espiritual, pero lo requiere para estar aquí. Entonces, hemos vivido desde que nacemos hasta la mediana edad, vamos a llamar a la mitad de la vida, hacia afuera. Es válido, ¿sí? Los intuos le llaman, ay, la palabrita famosa, ya se me la recordaré. O sea, es vivir hacia afuera, ni briti marga, y pa briti marga. Y pa briti marga. Sí, volver a la fuente, a nuestro ser verdadero. Entonces, este viaje, que por cierto, lo tiene cada uno que decidir, como dijo hace un momento Magali, no es en general, vamos a decir, abierto. Está abierto para todas las almas, para todas las mónadas o espíritus que encarnamos, como dijimos en el diagrama. Pero no todos quieren hacerlo en un momento determinado. Y eso depende de la madurez del alma, de esa llamada interior, como dice ahí, de ese anhelo de unirme al yo superior. Si ese anhelo no existe, pues es muy complicado, porque no hay un compromiso, porque no hay una motivación poderosa para vencer lo que vamos a tener que vencer. Entonces, a ese proceso y a ese esfuerzo para ir trabajando hacia ese camino que queremos recorrer, le llamamos el sendero, el sendero espiritual, que no es un sendero físico, eso es un sendero interior, cada quien tiene su propio sendero, muy particular, pero está ahí. Sí, Magali. Cuando entré a la sociedad teosófica, vamos a hablar de experiencias, ¿no? ¿Verdad? me regalaron un librito que se llama Los Pies del Maestro, y al abrir su página, que es un librito, yo dije, ah, este me lo leo seguida, todavía lo sigo leyendo. Porque yo dije, esto es chiquitito, esto lo veo de una vez, donde habían tantos libros grandes. Pero cuando abrí su primera página, dice discernimiento, y en ese discernimiento encuentro algo que dice, evocando este sendero que hay ahí, bien lejos, bien lejano, ¿no verdad? Encuentro que hay un parrafito que dice, tú entras en el sendero, porque has aprendido, que solo en él se puede encontrar, encontrar aquellas cosas dignas de ser alcanzadas. Wow. Aquellas cosas dignas de ser alcanzadas. La pureza de corazón. La consciente alma que anhela las cosas bellas del espíritu. Wow. Pero ¿qué pasa? Que cuando al cabo de un tiempo conozco el libro La Voz del Silencio, y no dice hay un sendero, hay que hollar el sendero. Wow. Hollar el sendero, eso da trabajo. Eso es coger un pico y una pala, hacer un hoyo para sacar agua. Esa esencia del espíritu que está dentro de mí y que yo debo buscarla. Wow. Esto ya hay que hacer un trabajo, no es caminar solamente. Hay que hollar el sendero. No los quiero asustar, pero ese sendero hay que hollarlo. Y qué bueno, porque es un trabajo entretenido. Porque es un trabajo donde tú eres el protagonista y tú eres el bueno y tú eres el malo. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que estar en acecho de este ser que soy yo, únicamente yo. Y qué bueno que estoy ahí en vigilia. He aprendido a vigilarlo y a contenerlo y a hacerlo más sabio en mi trayecto hasta donde yo creo que voy dando los pasos y cavando ese pozo hasta que salga el manantial del espíritu en mí. Gracias, Isaac. Pero uno de los más difíciles problemas de la vida espiritual, y hay que hablarlo, ¿no? Es el mantener el interés. Ah, el interés. Y el entusiasmo en medio de innumerables dificultades y de las pruebas más severas. Es lo que acaba de decir Magali de alguna manera. Como cada quien es su propio camino y su propio sendero, no hay ningún sendero igual. El tema está que las dificultades de alguien no serán las mías parecidas. Yo tendré otras, ¿no? Y otras personas tendrán otro tipo de dificultades. Entonces, no podemos decir, podemos generalizar que va a haber dificultades. Eso, tenganlo por seguro. ¿Por qué? ¿Quién se va a resistir a ese sendero? Pues la personalidad. La personalidad, ¿por qué? Porque se va a empezar a dar cuenta que va a ser disciplinada, porque es lo primero que hay que hacer, disciplinarla, ponerla firme. Ahora ya no me someto a ella, ahora ella se somete a mí. Y eso nos va a llevar, como lo decía el Buda y lo decía Napoleón, es más fácil triunfar en 100 batallas que triunfar sobre mí mismo. Costará mucho. Y ustedes se preguntan, ¿por qué? Porque por vidas, por encarnaciones, hemos formado esta estructura tan poderosa que ahora tratar de ponerla firme y disciplinarla, pues va a protestar. ¿Por qué nos va a costar? ¿Por qué va a haber dificultades? Porque las dificultades las va a presentar la personalidad, se va a resistir, va a sufrir, va a querer hacer lo que antes quería hacer y ahora van a decir, no, no, ahora cálmate. Ahorita voy a meditar, ahorita voy a tratar de hacer esta actividad, tú tendrás que obedecer. Todo eso, o sea, el dolor viene porque me resisto, se resiste la personalidad. Si no hubiera resistencia, si hubiera flujo, si hubiera un verdadero convencimiento, no habría sufrimiento en estos procesos. Pero eso es lo muy frecuente que va a ocurrir. Normalmente a todos nos ha pasado y tanto a Magali como a mí me pasó cuando yo empecé hace 40 años en este proceso. Si ven ustedes el párrafo final, dice, la rutina y la monotonía de la vida diaria socava nuestra vitalidad y nuestra energía. No podemos evitarlo. Los que tienen familia, compromisos, todo eso, y aunque no las tengan, como yo no la tengo, sin familia directa, yo tengo otro tipo de problemas, otro tipo de situaciones quizás más complejas que el que tiene familia, porque el que la tiene, la tiene físicamente. Yo las tengo de tipo psicológico, psíquicamente, vamos a llamarlo así. Entonces, a veces uno piensa que no, a él está muy bien, no se preocupa de nada. No, 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 nadie sabe lo que ocurre en cada camino de cada persona. De ahí que la problemática de aquel que quiere entrar, que quiere empezar a cambiar, que quiere ser un ser mucho más equilibrado y armonioso, pues enfrenta las resistencias. Incluso la familia es la primera. Yo, como lo decía en otra sesión, a veces te llega a decir la familia, o tu tía Sofía, o nosotros. Esos retos se enfrentan. ¿Por qué? Porque no les agrada los cambios que está uno haciendo, porque no les gusta que uno empiece a hacer de otra forma a lo que estaban acostumbrados. En parte les recuerda que ellos no quieren hacer cambios. Sí, Magali. Ok. Le voy a decir algo que dice Krishnamurti, que dice que la mayoría de nosotros tenemos muy poca energía y esa energía poca la gastamos en conflictos, en lucha. Entonces, la estamos desperdiciando de varias maneras, contradiciendo y fragmentando nuestras vidas. Entonces, como acaba de decir Isaac, no podemos entrar en ciertos tipos de lucha. Tenemos que dejar las luchas y seguir trabajando por esa esencia espiritual. Y inmediatamente se dejen las luchas, inmediatamente se van los dolores. Le voy a poner un ejemplo que siempre se los pongo a mis hijas, que son cinco, ¿no, verdad? Si cuando bien llegan a mí con un problema, yo le digo, para que haya un problema se necesitan dos. Bueno, estás alando una soga con otra persona. Estás alando una soga, una soga bien fuerte. Cada uno está alando para su lado. Imagínate que tu suerte es la soga. ¿Qué le pasa al otro individuo? Se cae. Entonces, el otro individuo se va a caer. Suelta la energía que estás teniendo en ese problema, suéltala y vas a ver como todo lo ves diferente. Entonces, las luchas son las que nos dan esos tropiezos. Y la vida nos está diciendo, tienes que ir por un sendero y nosotros somos tercos, queremos coger por el otro. Y entonces, esas luchas definitivamente lo aprendemos un poquito tarde. Espero que la próxima encarnación ya lo tenga bien aprendido. No podemos luchar para no perder la energía. La energía es poca la que nos dan y tenemos que conservarla. Adelante, Isabel. Si pudiéramos darnos cuenta de que todos, sin excepción, quizá unos antes, otros después, pero sin excepción, todos vamos a entrar por este sendero. Cada quien al suyo, por supuesto. en esta vida, en la siguiente o en las diez siguientes vidas, cuando ya quieran hacerlo, tarde o temprano, porque ese es el sentido de la vida aquí. Venimos a aprender, a desarrollarnos, a crecer internamente en conciencia, a ser más autoconscientes. Pero por razones obvias de la estructura, nosotros tardamos un buen rato en llegar a eso. El mayor esfuerzo de un hombre consiste en mantener una integridad espiritual en medio de las minucias de la vida, como decía Magali. La integridad significa la coherencia. Cada vez que yo creo en la verdad, en la justicia. Entonces, tradicionalmente la sociedad miente, la mayor parte de la gente, no digo que toda, pero la mayoría miente por costumbre. y casi siempre son mentiras baladíes, sin ningún sentido para salir de algún problema o por aparentar o por influir o por hacerse presente. Si yo no trato de ser un poco coherente en este proceso, difícilmente voy a dar pasos firmes. Ese es uno de los retos que empezamos a tener. O sea, las costumbres sociales empiezan a chocar con el proceso que yo quiero enchar a andar. Los amigos que yo tenía, de los que me iba yo cuando era joven, pues me iba con ellos los fines de semana a tomar, a hacer una serie de actividades de diversión. Pues ahora ya no tomo y no me divierto ya con eso y empiezo a quedarme como solo y ellos tampoco ya no quieren conmigo porque saben que ya no participo de eso. Una de las primeras experiencias que enfrenta todo buscador serio es una especie de soledad. Porque de repente ese mundo en que estaba más o menos ubicado se le cae y dice ¿ahora qué? Bueno, no es muy largo el tiempo que tendrá que encontrar a otros locos como uno está. Sí, porque tarde o temprano nos va a encontrar. Hay muchos por ahí igual que nosotros. Ahora, ese entusiasmo es una de las cualidades esenciales requeridas en el sendero espiritual. No perder el entusiasmo pase lo que pase. Obvio, algún día estaremos todos ahí bajos porque no dormimos bien, porque nos pasó un grama, se murió una parte, una familiar muy cercano, hubo un accidente y algo ocurrió. Puede pasar muchas cosas y en ese momento quizá yo me sienta muy mal, pero después salgo adelante como decía Blavatsky, me levanto de esa caída, de esas 100 caídas y sigo adelante. No hemos venido a echarnos para atrás, hemos venido a seguir adelante a pesar de la loza o las piedras que nos tiren. Ese es el proceso y esa es la firmeza con la que tenemos que estar a, vamos a decir, vivir. Y no podemos negar que hay vidas muy complicadas y muy difíciles y nosotros podemos hablar a veces un poco a la ligera cuando hay casos que uno diría caray, este pobre, pero a pesar de eso debemos ser firmes. Sí. El entusiasmo es algo maravilloso, es una esencia del espíritu. Yo creo que es el combustible, el combustible para caminar. Es el entusiasmo y eso no lo podemos perder por nada. Hay situaciones, yo perdí a mi padre a los 15 años y no es fácil, no es fácil de hoy tenemos comida, mañana no tendremos comida. Vamos a decirlo bien drástico para saber lo que es entrar en situaciones duras. Entonces, el entusiasmo no se puede perder porque en el entusiasmo está la creatividad y ese entusiasmo no lo puedes perder por nada del mundo y ese entusiasmo lo necesitas para la trayectoria que acabas de empezar. El entusiasmo es como el néctar para las abejas, el azúcar, el dulce, así es el entusiasmo en la vida. y cuando llegas como hemos llegado nosotros a una institución donde te dice no lo debes perder porque es parte del espíritu, entonces, menos perderlo, jamás, jamás perderlo. hemos pasado todos porque no hay una persona que pise este planeta que no haya enfrentado el dolor como lo dice el Buda. Las palabras del libro de la historia del Buda que leemos el autor. Él dice a una señora que su niño muere. Por favor, la señora le dice la madre ayúdame para devolverle la vida a mi hijo. Ella le dice pues búscame un grano de mostaza pero de una casa que no haya nadie pasado por el proceso de la muerte. Entonces, ella sale a buscarlo y no encuentra todo el mundo le daba y ella al preguntar decía ustedes han pasado por el proceso de la muerte. Sí, la señora vuelve a la presencia del Buda y le dice no encontré el grano de mostaza. Es decir que todo en este planeta tierra hemos pasado por algún dolor y por ese gran dolor de ver nuestros familiares morir. Pero eso no debe hacer que pierdas el entusiasmo porque es el motor de tu vida. hay personas que caen en una seria depresión. Recuerdo una conferencia que dio Isa Jauli aquí en Puerto Rico donde decía que aquel que es capaz de salir de una fuerte depresión por un proceso al salir de ella va a salir fortalecido con una fuerza increíble para enfrentar todo y es difícil que vuelva a caer. Así es que no pierdan jamás el entusiasmo porque es el motor de la vida. Adelante Isa. La mente que es capaz de un profundo interés no conoce momentos de flojedad ni jamás se acobarda por los obstáculos por grandes que sean. Por supuesto el entusiasmo nos ayuda a pesar de los obstáculos tan grandes que podamos enfrentar los vamos a ir venciendo. sean en la casa sean los amigos sea con la pareja donde fuere siempre habrá una posibilidad si el entusiasmo y el compromiso interior existe. Hay que cuidar no irnos a los extremos que eso es muy importante debemos manejar el equilibrio como decía el Buda el camino medio. Si yo tengo una familia y la familia pues requiere la atención requiere una serie de elementos sin caer en el extremo de decir pues no hago nada porque tengo que hacer esto buscar una posición en que yo pueda cubrir hasta donde es posible esos compromisos y además mi vida personal de desarrollo interior. Si es posible cuando no se encuentra es que no se desea en realidad no hay un convencimiento no hay un no hay un entusiasmo no hay un no tengo claro que debo seguir ese proceso y se tambalea fácilmente con el primer obstáculo es muy fácil yo recuerdo cuando uno estudia no sé si ustedes se acuerdan cuando estudiaban y que teníamos que ponernos a estudiar a veces días completos para presentar exámenes cualquier pretexto por muy baladí que fuera nos distraía y nos íbamos a hacerlo porque nos sacaba del compromiso porque eso era extenuante cansado y lo otro me distraía la dificultad de la mayoría de nosotros en que vivimos nuestras vidas y aquí viene uno de los temas que lo he repetido en varias conferencias el nivel de vivimos muy en la superficie muy superficiales muy distraídos en cualquier momento que viene un problema me distraigo para poder olvidarme de él como dice metemos la cabeza en un agujero como las avestruces pensando que se va a resolver yo recuerdo de una una amiga bueno conocida pariente casi que decía que cuando tenía problemas muy fuertes se iba a la cama y se dormía yo le decía bueno pero si cuando despiertes vas a seguir con el problema sí pero mientras estoy dormido no me acuerdo ¿cuántos de nosotros hacemos eso? nos distraemos la distracción puede ser de muchos calibres desde el que trabaja como energúmeno vive para trabajar sí no trabaja para vivir sino vive para trabajar y pasando por el que entra la adicción adicciones de varios tipos les podemos llamar adicciones porque nos distraen eso decía Eric Fromm al grado de que la adicción dice cómo puede subsistir la gente en las calles y no se vuelve loca por el mundo tan complicado porque se distraen constantemente la diversión el trabajo la comida las drogas hay de todo para distraernos y eso es veneno para el desarrollo interior el que quiera realmente crecer tendrá que ir disminuyendo hasta donde pueda dentro de su propia capacidad y desarrollo esas distracciones las tiene primero que detectar porque son fáciles de detectar al principio pero después son muy sutiles y poco a poco ir eliminándolas yo lo cuento de broma pero yo recuerdo que en alguna ocasión el año pasado fue yo veía mucho televisión pero veía sobre todo programas donde ciencia ficción porque me gusta mucho la ciencia ficción y hay un programa hay un canal en la en las cables esto que en la televisión de cable que se viene se llama Sci-Fi es un canal americano que solamente exhibe películas de ciencia ficción les puedo decir que yo me pasaba horas así como hipnotizado viendo película tras película así y una noche de esas yo no me acuerdo muy bien tuve un sueño donde una mujer me decía con un con orden nada de andarse por las se acabó la televisión y a caray yo me quedaba así digo oiga hay un canal que puedo ver ni el canal ni la televisión ni nada y la dejé de ver desde el año pasado desde septiembre del año del 2019 no la veo ¿por qué? porque si yo realmente me estoy comprometiendo a algo debo responder positivamente a eso me estaban pidiendo ya de una no de una manera no me sugirieron me ordenaron cosa que es raro pero la parte interior cuando ve que uno es duro para ciertas cosas pues exigen y yo obedecí yo obedecí porque veo que era importante esa distracción me sacaba mucho de mis momentos de necesidad de paz y de equilibrio que debía uno tener sí Magal una vez cuando dice el párrafo dice que no podemos tener flojera yo había salido a hacer un mandado y mi hija recibió una amiga pero también yo estaba esperando a Pedro da Costa que es un hermano de Puerto Rico que murió ya estaba esperando cuando Pedro da Costa llega a casa a buscarme que íbamos a salir a la sociedad él mi hija lo hace pasar y lo siente en la sala mi hija se va al barcón con la amiga y Pedro da Costa cuando yo llego me dice Magal y te tengo que decir algo era cuando mi hija mayor iba a entrar a la escuela de medicina y tengo que comentarte la conversación que oí de tu hija y entonces digo yo bueno pero qué pasó cuéntamela le estaba diciendo a la amiga que ella le preguntó si vas a decidir a entrar a la escuela de medicina y ella dice ay es que no puedo ahora es que hablé con mi mamá y no me contesta y es esto y lo otro y tu hija le dijo es que te falta la madre que yo tengo te falta esa madre a ti para poder decidirte entonces dije yo wow pues entonces es verdad que no tengo flojera pero eso lo hace el amor eso lo hace el amor cuando usted se dedica con amor a cualquier trabajo y a proyectarse a que ese ese trabajo sea bueno entonces no hay flojera que valga y y les digo todo lo que le pongo atención al trabajo lo hago con dedicación y amor y hemos pasado muchas cosas pero a través de las situaciones hay que mantener la firmeza del amor porque el amor no es blandengue el amor es firme el amor para que sea real tiene que ser firme y entonces podemos lograr el éxito pero si comenzamos con la flojera la estructura se va a desvanecer porque la estructura está en el pensamiento no está en lo concreto entonces cualquier cosa lo puede desvanecer gracias hay personas que viven permanentemente en la trivialidad de la vida estas están porfiando contra las condiciones de la vida que quiere decir se lamentan que las condiciones en las que vive como si la vida fuera injusta y no son las condiciones que deseas para ella o para él quieren ser felices pero la vida dice no me hace feliz sienten malestar contra sí mismas y contra su propio destino esto es muy frecuente y a veces es en el buscador que se presenta esta situación o sea por un lado tiene ese anhelo de ser mejor y de crecer y de tener esa relación interna pero por otro lado dices que la vida no me da oportunidad de que yo vaya a crecer y a desarrollarme nos estamos engañando yo recuerdo que le decía el maestro KH al señor Sinet en las cartas de los Mahatmas ustedes lo pueden encontrar el señor Sinet era el director del periódico The Pioneer en la India en el siglo XIX un periódico muy importante y él era un hombre un hombre ocupado un hombre con muchas muchas responsabilidades pero muy interesado y mantenía una correspondencia con los maestros con el maestro KH y con el maestro M él y el señor Hume dos personajes muy importantes de aquella época del mundo anglo-indio en la India del siglo XIX y qué pasó el maestro le contestó porque él decía no tengo tiempo para hacer trabajos importantes para llevar a cabo cierta actividad siempre estoy lleno de las pequeñas trivialidades etcétera y él le dice pues en esas pequeñas trivialidades en esos pequeños retos que usted tiene cada día en su trabajo en su casa con los amigos todo eso le está ayudando le puede ayudar a crecer y a desarrollar porque va venciendo esas pequeñas dificultades recuerda que los demás recuerden son nuestro espejo si una persona nos presenta resistencias o nos quiere nos genera conflictos deberíamos pensar por qué me está molestando que esa persona haga esto qué hay en mí que reacciona ante eso y ahí yo empiezo a darme cuenta que hay algo en mí que esa persona lo único que vino a enseñarme es algo que yo no quiero ver de mí mismo entonces los retos no son tener grandes cosas para poder crecer rápido no al principio son pequeñas cosas y ahí vamos a ir creciendo poco a poco que tengo una dificultad con mi hermano pues voy a ver cómo lo resuelvo que me me peleé en el trabajo porque no me pasan la información y yo llegué y les grité pues bueno voy a acercarme y a buscar la manera de resolverlo y hacerlo de otra manera yo no digo que no protestemos en un momento dado o exijamos eso es muy aparte pero hacerlo con calidad no ir a sacar nuestra ira y por supuesto obtendremos la misma respuesta o la venganza entonces es todo un trabajo diario por eso decía Magali cada día hay que estar observándome qué pensamientos entran qué calidad de reacciones tengo a qué estoy apegado a qué objetos me apego yo apenas he estado analizando eso mucho porque dice la luz en el sendero habla mucho de los apegos dice observa las reacciones que tú tienes primero con los objetos materiales con lo material sean personas sean objetos materiales sean lugares etcétera no quiere decir que no tengas tu relación con esos objetos o con las personas pero que esas cosas no te posean a ti ese es el peligro ese es el problema yo puedo tener muchísimo dinero y no tener apego o tener nada y estar apegado queriendo conseguir dinero yo no estoy hablando de que no necesitemos no tengamos lo necesario para cubrir nuestras necesidades estamos hablando de esa obsesión de ese apego de ese aferramiento es un obstáculo sí hay un primero un aferramiento físico eso hay que trabajarlo después viene el aferramiento psíquico ¿por qué quiero yo hallar el sendero? ¿por qué quiero desarrollarme? para tener poderes dice también luz en el sendero para conseguir clarividencia y clariaudiencia y poder tener un ego más más vanidoso y más orgulloso eso es una tontería eso se llaman shiddies inferiores y normalmente nos causan muchísimos problemas y vamos por eso aquí hay que recordar las palabras del maestro Jesús dice busca el reino de los cielos y todo lo demás vendrá por añadidura si lo necesitas porque normalmente si es necesario en nuestro proceso aparecerán habilidades para poder trabajar sobre todo siempre para trabajar por los demás sí Magalí a veces esta situación que se presenta de ese desencanto en las personas deben ir a la meditación deben entrar dentro de ellos y tratar de hacer un esfuerzo para para entrar a la meditación porque la meditación es un punto liberador yo encuentro que la meditación es liberadora y tienen que hacerlo los antiguos nuestros antepasados a principios usaron mucho la astrología y conocían muy bien las posiciones de los astros entonces después vino la astronomía en otra de las razas de la evolución de las distintas razas que hemos tenido y conquistamos la astronomía y hemos visto los astros en la bóveda celeste ya más cercano y hemos ido avanzando hemos visto el universo con los ojos de afuera pero no nos atrevemos a entrar a nuestro universo a ese universo que nos va a liberar y es el ese universo interno de nosotros debemos conquistarlo y este es el momento esta raza que este momento de esta raza que se está viviendo es un momento especial debemos de tratar la meditación y junto con la meditación como dice la sociedad el estudio y el servicio no nos separemos de eso y tratemos de entrar a ese universo que somos nosotros mismos porque cuando nos entramos a estudiar la doctrina secreta nos damos cuenta que el proceso cuando empezó este gran proceso de de la forma no voy a hablar en palabras sáncrita este proceso de este mundo porque no sé las personas que hay para confundirlos más pero cuando empezó este proceso nos damos cuenta que es el mismo proceso para yo estar presente en esta forma en este mundo en este momento entonces yo soy un universo tú eres un universo tratemos de entrar a nuestro universo y buscar la paz buscar la alegría porque hay una cantidad de alegría en lo interno y debemos descubrirlo no nos perdamos ese momento no nos perdamos no es que vamos a ver figurita no es como tú sales de él fortalecido es otro mundo el que consigue al salir de la meditación solamente concentrándote en la respiración concentrándote en la respiración o en una figura a la que sientas una gran admiración sales fortalecido busquemos esa parte interna en nosotros es muy necesaria gracias considera que tu vida no tiene rumbo por ejemplo se considera por lo que las dificultades objetivas en muchos casos parecen casi insuperables sentimos un decaimiento y la falta de entusiasmo ya lo hemos estado voy a pasarlo a esta porque lo hemos estado ya hablando de ello aunado a las distracciones que se buscan para superar estas frustraciones y estados de incomodidad del ego personal dificultan al buscador tener un firme entusiasmo volvemos al entusiasmo cuando una persona se resiste a aceptar las cosas y las situaciones de cómo son ellas y se siente frustrada en sus esfuerzos por cambiarlas surgen los conflictos en la mente en lo que es y lo que debería ser si ustedes y yo analizamos la mayor parte de nuestros conflictos con las personas que nos rodean vienen a ser porque ellas hacen cosas que yo considero que no están bien hechas pero ellas hacen lo que sienten que tienen que hacer ellas creen que están bien hechas creen de acuerdo a mi manera de verlo lo crean aunque estén equivocadas pero piensan que lo hacen correctamente no creo que nadie esté actuando salvo las excepciones que podríamos hablar de ellas aparte que está pensando hacerlo mal o de esa manera porque para llevarme a mí la contraria o porque está equivocada etcétera las personas actúan pensando que hacen las cosas como deben de hacerse y es muy diferente a que a mí no me parezca analicen las dificultades que tienen por ejemplo en familia o con los amigos o con alguna persona y verán que tiene que ver cómo se la manera en que se conduce o por qué hace las cosas de una manera determinada y no las hace como yo creo que deben hacerse o porque no profesa la religión que yo creo que es la verdadera o que no tiene la ideología que yo creo o la ideología política etcétera etcétera son lo que son las personas son como son y aceptarlas como son es uno de los grandes retos del buscador serio porque si empiezo a aceptar a los demás es que primero me he aceptado a mí mismo si no me acepto a mí como soy con mis fallos con mis cosas con mis luces y mis sombras difícilmente aceptaré a los demás los voy a criticar y voy a estar constantemente luchando y eso distrae muchísimo y nos crea muchísimos problemas a los que queremos realmente holler ese sendero esto no es fácil esto no es fácil quien dijo que era fácil a veces tú crees que vas en el camino recto y de repente ya la dañaste otra vez Magali cometimos una falta creíamos que habíamos recuperado y es la dificultad de vernos en ese espejo sale sale y es por eso que hay que estar atento porque no somos perfectos mientras estemos en este mundo no somos perfectos no somos perfectos pero como dice el maestro en las cartas trata inténtalo sí trata sigue tratando sigue tratando y algún día llegará esa perfección no sabemos cuándo pero algún día tenemos el anhelo y la esperanza de que eso sucederá ¿qué es lo que indica la susceptibilidad de la mente en el caso de los que estamos hablando? la mente quiere que la vida sea diferente quiere oír solamente lo que es agradable y evitar lo que ella dice ser desagradable la distinción de lo que es agradable y desagradable surge de la memoria de las experiencias pasadas por supuesto para mí lo agradable fue experiencias que yo he tenido en el pasado y eso me produce a mí recuerdos agradables y si la situación que yo tengo ahorita por ejemplo en mi familia no es como aquel momento pues a mí me parece desagradable y yo estoy en conflicto con ellos o con quien fuera es un verdadero reto la disciplina mental en todo estudiante se busca que hay una disciplina mental y como dice Magali misma la meditación nos ayuda muchísimo a ir controlando sobre todo los pensamientos densos recuerden que hay pensamientos sutiles neutros y densos los sutiles podrían ser el amor los virtuosos el amor la compasión la sabiduría los medios pensamientos de neutros que voy a comprar esto voy a pagar este dinero voy a visitar a una persona que necesita una ayuda etcétera y los densos pues la ambición el egoísmo la ira el estar constantemente con miedos temeroso inseguro etcétera todo eso es densidad no saben el daño que nos hacen los pensamientos de ese calibre y a veces no arreglamos nada con ese pensamiento cuando lo emitimos pero nos dañamos nosotros y además lanzamos pensamientos como decía Magali en el librito a los pies del maestro decía Krishnamurti cuando alguien le haya hecho a usted algo y usted tenga rencor o ira contra esa persona no esté deseándole venganza o daño mental porque si esa persona no tiene lo que usted está atacando se lo va a hacer que le surja y si lo tiene que se vuelva a volver más intenso porque el poder de la mente es muy grande y no lo conocemos en otras palabras necesitamos una disciplina y creo que en la siguiente imagen que va a venir viene otra vez tratando el tema de la disciplina mental el de cuidar esos pensamientos y de perseverar el Buda el Dalai Lama insiste revise sus pensamientos tres veces al día víjese cuídelos no los deje no deje que entre en esas densidades cuide que no se meta sí Magal agradezco mucho a la sociedad teosófica cuando me enseña a ver a ver las cosas a base de las leyes que no puedo ver cualquier situación que me pase sino es ver la correspondencia de la ley al ver la correspondencia de la ley que hay cantidades de leyes que tiene el universo y por lo tanto nos rigen a nosotros esas leyes entonces ahí comprendo las dificultades de la vida y hay algo bien importante que nosotros debemos no perder de vista y es la gran responsabilidad que tenemos en todo hace unos días Margarita la hermana de México que quizás lamentó la mencionó al empezar a hablar que perdió su padre y su madre cuando estábamos trabajando en la magna escuela ella nos ayudó enormemente con ideas y con los carteles nunca nos dijo que tenía cinco familiares enfermos de los cuales perdió tres admiro su valía de no perder el entusiasmo ni la responsabilidad es algo inmensamente valorable de un ser humano cuando tiene el sentido de compromiso y no solamente escucha lo que ella está pasando sino es que ella sigue trabajando y nos vinimos a enterar después que había sucedido la magna escuela entonces cuando uno ve ese ser humano de esa valía siente admiración por ella no ha perdido ese entusiasmo y para mí es extraordinario ese ejemplo y lo guardaré para mí gracias por esos conflictos emocionales y mentales que llegan a nuestro interior no nos limpian nuestras mentes porque nos resistimos es lo que acabábamos de decir al principio nos distraemos la principal razón es que nos refugiamos en el exterior en el mundo en que nos movemos eso nos distrae temporalmente y seguimos con nuestra vida aparentemente ya pasó la crisis y yo sigo bien y entonces pero no es así es como tapar el sol con un dedo tarde o temprano volverá otra vez y a veces viene más fuerte pero el movimiento interno seguirá socavando nuestra seguridad nos sentiremos mal diremos bueno no estoy tan mal porque me siento tan esto nunca les ha pasado a mí me empezó cuando me empezó a mí el proceso de cambio me empezó con una insatisfacción no sé a ustedes un vacío yo no me satisfacía ya nada ni el recién título que había yo recibido de ingeniero químico en la universidad de Puebla digo yo he estado cinco años para esto y no me llena me siento más vacío que al empezar o sea uno empieza a darse cuenta que por más que uno quiera llenarlo con cosas materiales o con entre comillas triunfos o éxitos o con dinero no lo va a satisfacer si ya llegó el momento si no si es leve pues ustedes lo van a poder calmar pronto con alguna cosa distractora con una con alguna actividad externa y como todo movimiento del alma como no es muy fuerte perderá intensidad y se diluirá y volverá o no no lo sabemos yo recuerdo que cuando en casos como el el de el de personas que se distraen en exceso es uno de las uno de los temas distrae porque vivimos hacia afuera muchísimo puede puede haber algo importantísimo junto a nosotros si no somos conscientes por esa distracción puede haber un ser especial cerca de nosotros y no fuimos capaces de percibirlo por estar perdidos en nuestros mundos interiores para tratar de escapar a nuestros problemas es necesario que lo que lo reflexionemos todos estos son obstáculos para el estudiante que está empezando o que ya sigue ciertos pasos pero que aún todavía se les presenta y no crean que porque nosotros llevamos 40 años o 30 años en la sociedad también a veces la distracción aparece y la tenemos que mantener lo que pasa es que al menos yo la reconozco de inmediato y va a ver a ver esto es una distracción y no voy a caer en ella no me engancho vamos a decirlo así no dejo que me pesque y eso hay que estar por eso muy vigilantes cuando nosotros estudiamos teosofía nos hablan que hay un cuaternario inferior al que le llamamos personalidad y hay un ternario superior al que le llamamos individualidad o individuación ese ternario superior está ahí y el cuaternario que se envuelve en la vida diaria en la vida práctica llega un momento que choca con el ternario superior ese fuego y el arma reacciona wow me tocó a mí ahora debo saber por qué me tocó a mí porque nos frena ese golpe de repente nos va a frenar y nos va a hacer entrar en tiempo y espacio para saber el por qué choqué y me abrieron los ojos de estás pasando un proceso debes entender por qué estás pasando el proceso porque la primera lámina que puso Isaac nos hablaba de ese ego con minúscula y de ese ego con mayúscula y el ego es el que se compromete en los planos sutiles ego con mayúscula mientras que el ego con minúscula es el que anda queriendo experienciarlo todo el mundo de la forma pero llega un momento en que chocas y el alma se despierta en ese despertar de la conciencia de ese despertar de esa de esa alma consciente es llega el aprendizaje y a base de ese golpe dice wow tengo que aprender esto y es bien interesante a veces nos comprometemos con con trabajos espirituales o compromisos espirituales y somos tan fácil de decir no puedo o no o se me presentó un problema o lo que se le pase pero firmo esta solicitud entre allí a este sitio a la a la sociedad que sea a donde quiera y lo único que nosotros estamos haciendo es comprometiendo a ese ego superior y la personalidad no es la que se compromete es la esencia y en un momento dado ella te va a reclamar te va a decir pero si me comprometiste a esto y me abandonaste por eso debemos nosotros saber bien no dejar las cosas a media y tratar de entrar con una con un estado de de certeza y caminar por ese sendero para no recibir el dolor cuando nos llegue el conocimiento del alma pero descubre que la realización espiritual no puede sostenerse si la atención está continuamente enfocada en las cosas del mundo miren hace unos años Enrique y yo estuvimos en Cáceres bueno en Badajoz cuando recién empezaba a venir Enrique íbamos a veces a trabajar con fuimos a trabajar a un ¿cómo se llama? donde están los viejitos un este no es asilo no porque aquí más que asilo es como un lugar donde están no recuerdo el nombre ahí en Badajoz pero bueno fuimos a darle una conferencia unas charlas a los cuidadores de la gente mayor y a los médicos algo así fue el trabajo era sobre el tema de cómo cuidar a las personas que están cerca de desencarnar o sea de morir o sea ayudar a bien morir les hablo de hace varios años cuando aquí todavía el tema de la muerte era un tema medio tabú y me acuerdo que estábamos los dos hablando sobre el tema y entrar se metieron tres personas mayores primero había enfermeras y enfermeros y alguno que otro médico pero no no había gente mayor de ahí del del geriátrico perdón y se metieron tres y empezaron ellos a pues si no a participar a preguntar y dice uno de ellos pues yo no tengo miedo yo tengo miedo a morir pero sobre todo tengo miedo a morir sufriendo si si no quiero sufrir a la muerte antes de morir el segundo dijo pues yo no yo tengo miedo a la muerte definitivo no no voy a negarlo y pues asumo que va a venir pero no sé qué hacer para evitar eso pero el tercero fue el que de alguna manera nos hizo reflexionar mucho a Enrique y a mí y si yo no tengo miedo ni al dolor antes de morir ni a la muerte más bien tengo miedo a la muerte porque he vivido sin sentido porque dejé pasar las grandes oportunidades de ayudar y de ser yo un verdadero ser humano me perdí en los en los en los juegos sociales y los juegos mundanos de venía dinero el señor y se le olvidó y se se anestesió y ya mayor ya muy mayor decía ahora me he dado cuenta pero se me acabó el tiempo no sabíamos qué decirle Enrique y yo ante esa respuesta y le dijimos pues mire por lo menos se dio cuenta porque hay gente que no se se va sin saber a lo que vino y en una de las preguntas que hacía Ramakrishna el maestro el gurú de de uno de los místicos hindúes en el en la India Ramakrishna fue un gran personaje maestro de Vivekananda decía Ramakrishna la persona que no sabe a qué ha venido ha vivido en vano es una pregunta que nos hacemos sabemos a qué hemos venido yo no digo que no tengamos que prepararnos que vivir experimentar como estamos hablando que aprender cosas pero tenemos claro hemos hurgado hemos tratado de saber cuál es el sentido de mi vida por qué hago lo que hago qué sentido tiene qué trayectoria yo hago y para qué para acumular para disfrutar según me han dicho y después me siento triste y solo porque no sirve lo que estoy haciendo las personas que me rodean me dejarán solo algún día vine sin nada y me iré sin nada ¿qué me llevaré? solamente las experiencias es lo único mi vida mi sentido de vida ¿qué habrá pasado? lo intenté saberlo conocerlo me contacté con mi alma para preguntar ¿para qué estoy aquí? es algo muy triste que una gran cantidad de personas cuando llega el momento que es el momento álgido el momento que se saben que ya se van les viene esa sensación de ¿para qué he vivido? ¿qué van a contestarles? ustedes que están escuchándonos ¿qué contestarán? ¿qué se dirán a sí mismos? valió la pena cumplí pero si ni siquiera sé para qué si no sabía a lo que he venido he comido dormido y hecho el sexo como los animales eso lo hacen los animales pero somos más que animales como decía Vanderlius somos dioses encadenados en cárceles de carne ¿cómo hemos alimentado al Dios interior? ¿qué hemos hecho para que el sexo se manifieste? para que mi alma se contacte conmigo las oportunidades que pude haber hecho para ayudar y servir las relegué porque estoy muy ocupado que otro lo haga yo doy ya doy dinero para que hagan lo que ustedes consideran que hay que hacer yo no me preocupo de eso todo este tipo de cosas tarde o temprano nos hace nos cobra nos presenta el documento al final cuando nos vamos ¿qué vamos a decir? ¿qué vamos a responder? no a nadie a nosotros mismos y eso es lo más lamentable porque no nos damos cuenta que eso tarde o temprano llegará todos se mueren menos yo perdónenme no hay nadie que no se va a dejar de morir todos los ciento y hay ciento ocho ahorita los ciento ocho se van a ir como nos vamos a ir nosotros todos sea dentro de diez dentro de veinte dentro de treinta de cincuenta de ochenta años todos nos vamos a ir ¿y qué va a pasar al final? por lo menos que como dice Magali lo intenté lo intenté y lo intenté y siento que va que por lo menos no me quedé sin haberlo intentado aunque no siempre me salió eso es lo mínimo que podemos hacer ¿sí Magali? ese equilibrio que aspiramos nosotros entre lo material y lo espiritual debe tener un proceso de autenticidad tratar tratar de vivir equilibradamente que es una de las leyes la ley del equilibrio ley de leyes y y cada uno puede irse a un lado y o irse al otro entonces los excesos son malos es tratar como como dice el Buda busca siempre ese punto medio y trabaja como trabajan los ambiciosos como dice Luz en el sendero trabaja como trabajan los ambiciosos pero sin la ambición para que después no te llegue en ese momento tan crucial cuando solamente estás tú y la muerte no te llegue ese dolor perdí esta encarnación porque una encarnación es muy difícil y cada día se pone más difícil porque nosotras ya no queremos tener tantos hijos eso da mucho trabajo entonces aprovechemos esta encarnación no en banalidades sino en cosas superiores y mantener el equilibrio de la vida es una maravilla me imagino me imagino que será más suave entregar la vida cuando uno ve el deber cumplido gracias se requiere una mente en silencio ya vamos a ir terminando pero el silencio se impide por los deseos las fantasías las prejuicios las tendencias condiciones condicionamientos y miedos todo eso de exterior nos distrae solo teniendo este silencio mental que lo interno se manifiesta que la transformación emana de nuestra verdadera naturaleza la disciplina mental les voy a insistir es la gran herramienta y espero que algunos de ustedes o por lo menos la mayoría se convenza de que empezar a meditar ya a ir vamos a decir por algunos momentos centrándose en la respiración como dice Magali observándola sin emitir ningún pensamiento o dejar que entren los pensamientos pero no decirles nada que pasen al principio es así después y poco a poco vamos a decir van a notar que disminuye el flujo y pueden llegar a no entrar ningún pensamiento si ustedes lo quieren y se vuelve algo espectacular el cambio en nuestra vida hay serenidad y hay ese silencio del que hablamos aquí necesario súper necesario para el trabajo interior como dijeran dijeran algunos autores que han escrito sobre los místicos uno tiene que hacer el trabajo el trabajo de disciplina de purificación de crecimiento de desarrollo mental de ser un ser humano más virtuoso más equivo no quiere decir que por eso nos vamos a iluminar porque hay es como una gracia ese tema porque cada quien tiene la carga kármica y lo determina mucho eso pero si yo no hago eso nunca me voy a obtener la oportunidad es como un requisito a cumplir y dejarlo ahí vamos a decirlo así como algo necesario porque si yo no hago nada para prepararme lo otro que pudiera yo entrar en contacto con mi yo superior no se da porque no hay condiciones para que se dé pero tampoco es seguro que porque hice todo va a ser una de las técnicas más recomendadas es que uno no piense no esté como objetivo hacerlo sino uno trate de ser el bien por el bien mismo el disciplinado por la misma disciplina el ser sencillo auténtico y natural sin buscar nada no buscar ni los resultados espirituales entonces cuando hay más posibilidades pero si es necesario que mi vida cambie esa distracción y fantasías y deseos de los que aquí se habla prejuicios tendencias miedos no ayudan en nada me bloquean todo eso viene del ego personal entonces me bloquean y me impiden ser yo mismo yo les pido al terminar antes que no cambien la vida modélenla porque el cambiar es perder su parte de autenticidad pero si uno puede modelarla a veces yo en el modelar de mi vida siento como que hay un 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 sincero un mazo golpeándome y no solamente un sincero y un mazo golpeándome sino también el escultor tiene que pasarle una lija al a la obra para que quede suave que quede fina y con todo eso nos enfrentamos pero cuando el escultor termina la obra es maravillosa y puedes acariciarla es divina es como aquellas aquellas piedras del mar que ay fui a la playa y me encontré una piedra que parece un huevo que maravilla que maravilla que bueno que la encontraste pero sabemos nosotros los golpes que recibió esa piedra para modelar esa forma todos estamos en el mismo bote pasando las mismas dificultades pero tenemos que nunca perder la alegría ni el deseo de trabajar y de superarnos de encontrarnos con esa parte espiritual no importa los fracasos lo importante es ser el modelo de la vida para pulirme gracias quisiéramos casi casi terminar entre esta cinco minutos más dice todo momento en la vida es dado a considerar como afectar a efectuar un escape el ser entero está consumido por la pasión de la libertad a pesar de las satisfacciones materiales quien quiere escapar el ser superior el ser verdadero el yo superior porque esto es una prisión para él está sometido a las limitaciones de la materia fíjese que cuando nosotros dormimos él se libera de nosotros y cuando despertamos en las mañanas él vuelve a ser otra vez prisionero de esta prisión son seres esto es una prisión a pesar de que ustedes y yo pensemos que somos individuos etcétera para ese ser es una prisión entonces esa libertad del que él anhela porque él es libertad y nosotros también la buscamos porque somos un reflejo de él pero es una libertad con sus aristas con sus limitaciones no es la misma pero buscamos ser libres ser nosotros cuando tenemos cierta madurez podemos hacer buscar esa libertad no depender hasta cierto punto de ciertas circunstancias o de personas y ser y hacer las cosas que he planeado y ya decía todo ese tipo de cosas viene de ese ser superior no viene de la personalidad la persona quiere que me someta que obedezca que no me ponga yo a distraerme a nada entonces ese anhelo está en nosotros aunque sea mal reflejado por la personalidad si este Magali bueno tratar de de buscar el equilibrio porque ese equilibrio tiene que permanecer entre lo material y lo espiritual los excesos como le dije anteriormente no son saludables ni uno ni otro vivamos en ese en esa ley del equilibrio adelante si bueno ya esto lo habíamos dicho pero quisiera que quede porque me parece muy importante pero el buscador también deberá capacitarse para ir resguardando continuamente su conciencia con la instrucción de pensamientos impuros y mundanos es como una una final un final recuerdo recordarle a todos su mente debe convertirse en un santuario dentro del templo de su personalidad y como tal debe mantenerla como miren muchos se entretienen haciendo posiciones de yoga que están bien porque ayudan al cuerpo lo vuelven flexible y ayudan que sea la concentración pero lo más importante es que a veces no se atiende a la mente porque es un reto es una herramienta compleja entonces como está mal educada salta constantemente si no intenten meditar los que no han meditado y verán cómo les va a costar pero es parte del proceso necesariamente necesitamos esforzarnos en este reto que la mente nos pone la mente es como un puente recuerden que la mente hay una mente inferior que es la que tenemos como personalidades y la mente superior es la misma pero se han decantado una parte de ella a lo espiritual y la otra se ha aferrado a lo animal ¿qué hay que hacer? pues trabajar para que esa mente animal que nosotros tenemos podemos llamarle animal porque está muy aferrada a lo material a los deseos a las pasiones se equilibre no vamos a ser ni santos ni santas ni nos vamos a ir de anacoretas ni nada estamos en el mundo tratando con problemas diarios con las personas etcétera y no es nada fácil disciplinarla pero podemos buscar cierta armonía y cierta serenidad dentro del mundo en que vivimos la persona que vive en una sociedad se desarrolla más que los que están en las montañas o en los monasterios yo no digo que no esté bien el que se vaya de retiro pero aquí estamos los retos constantes aquí yo encuentro a la gente que me que me reta en cambio en un monasterio no me peleo con la pared te los aseguro entonces ¿qué pasa con esta mente que es la herramienta? es un puente que nos va a permitir pasar al otro lado pero también nos podemos quedar a la mitad contentos porque la mente tiene cierto potencial entonces una recomendación final a todos pongan la atención en su mente en su disciplina la meditación es la gran herramienta insistiremos tanto Magali como yo si ustedes no ponen en práctica la enseñanza teosófica en su cada día en su momento a vigilar a estar atentos observándose conociéndose el autoconocimiento es básico como decía Krishnamurti no vamos a crecer vamos a quedarnos pues sí Ángel decía que su papá decía que marcamos el paso ven que en el ejército se hace como que se camina pero nomás se está marcando el paso vamos a marcar el paso como estudiantes pero no vamos a dar pasos firmes porque estamos muy aferrados a ciertas cosas es una sugerencia no estamos tratando de convencer a nadie ni que considere que estamos dogmatizando al contrario estamos compartiendo las experiencias que Magali y yo hemos tenido durante la vida y a la gente que hemos atendido en un momento dado para darle algunas recomendaciones la mente con la mente es la palanca que nos va a mover si ustedes se ponen a ver ese trabajo no nomás lo digo yo lo dicen los budistas lo dice no solamente la teosofía lo dicen los budistas y muchas corrientes el trabajo está en la mente muchas gracias les quiero decir para terminar que cuando vamos de viaje nos ocupamos de la maleta el equipaje que vamos a llevar para ese viaje ese viaje con lo único que salimos de aquí es con la mente es nuestro equipaje tratemos de resolver todos los problemas y las diferencias que tengamos con nuestros hermanos con nuestros amigos porque es el único equipaje que nos vamos a llevar es nuestra maleta muchas gracias bien chicos vamos a abrir los micrófonos por si alguien quiere hacer alguna pregunta comentario crítica o tirarnos un tomate puede haber de todo este déjenme abrirlo para también parar la grabación porque así las preguntas son paraizados chistosita sí hombre vamos déjenme ver antes de que las abran tengo que detener el micrófono la grabación ya a ver ya pueden abrirlo los que lo deseen abrir entonces los tomates son para Isaac las tomates para Magal sigue grabando Isaac ¿sigo grabando? sí ahora sí ya ¿sabes? ¿sabes? gracias gracias